... Presentada oficialmente la Exaltación Albino Moscatel 2019. El Consejo Escolar Municipal apoya la continuidad de la plantilla de la Escuela Infantil Rocío Jurado... ...y aborda la preparación de los centros para el curso venidero. El rector del santuario avanza una programación de actos religiosos de las fiestas de la Virgen de Regla... ...que incorpora algunos cambios destacados. Ana María Gutiérrez Toscano presentará el 9 de agosto en Chipiona su tercera novela... ...Sólo tú y yo lo sabemos. El Cade de Chipiona ofrecerá el 9 de agosto un curso enfocado a la creación de empresas. Entregado los trofeos del segundo campeonato de petanca de la Asociación de Vecinos Playa Laguna. El Castillo de Chipiona ha acogido hoy la presentación de la Exaltación Albino Moscatel... ...que tendrá lugar el viernes 16 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza de Andalucía. La celebración está organizada por la Delegación de Fiestas con el apoyo de las tres bodegas de la localidad... ...César Florido, Mellado Martín y la Cooperativa Católico Agrícola. El acto ha sido presidido por el alcalde Luis Mario Aparcero... ...que ha calificado al Moscatel como el sello de identidad de Chipiona... ...y ha animado a todos a participar. En el acto ha sido presentada públicamente la persona encargada de exaltar el exquisito y singular vino local... ...en la edición de este año, María José Barragán Álvarez... ...una mujer vinculada al mundo de la comunicación y la promoción social y cultural... ...que mantiene estrechos vínculos con una tierra, la Chipionera... ...que es parte de su vida como escenario de sus vivencias vacacionales. En la localidad donde reside, Coria del Río dirige el Certamen Nacional de Canción Pastora Soler. María José Barragán Álvarez ha colaborado este año como presentadora... ...en las noches de actuaciones de las fiestas de la Virgen del Carmen... ...y está colaborando con el Ayuntamiento de la Organización de la Semana Cultural del Rocío Jurado. La exaltadora destacó que son más de 40 años unida a esta tierra... ...y que supone un honor y una gran responsabilidad hablar del Moscatel de Chipiona. También se dio a conocer, como es habitual, el cartel anunciador de la edición de este año... ...que ha sido realizado por el Departamento de Nuevas Tecnologías... ...a partir de una fotografía de la perla del Carnaval 2019, Ana María Castro Alcaide... ...realizada por Irene Vélez. El órgano que representa a toda la comunidad educativa chipinera en reunión celebrada ayer... ...fijó una posición de defensa de la continuidad y de la estabilidad de la plantilla del personal... ...de la Escuela Infantil Rocío Jurado, como fue acordado en el pleno que tuvo lugar el pasado 18 de julio. En el Consejo Escolar también se informa a los asistentes sobre la aprobación de la misma sesión plenaria... ...de la sesión a la Junta de Andalucía de los terrenos municipales situados en la laguna... ...frente a la antigua depuradora para la construcción de la segunda fase, la de Educación Primaria del Colegio Los Argonautas. El comedor del Colegio Príncipe Felipe fue otro de los asuntos abordados. La delegada de Educación, Rosa María Naval, informó que las obras ya están en marcha... ...y que ha sido uno de los primeros asuntos que se han acometido desde que comenzó a trabajar el nuevo equipo de gobierno. Por otro lado, dado que no se celebró la habitual reunión del mes de junio... ...que se abordó la necesidad de llevar a cabo los necesarios trabajos de mantenimiento... ...en los centros educativos de la localidad para su puesta a punto de cara al nuevo curso escolar. Rosa María Naval anunció que se van a iniciar dichas actuaciones para que todo esté a punto para septiembre. Además, ha anunciado que para el próximo curso avanzado que se va a poner en marcha un plan de mantenimiento... ...en el que se van a recoger las necesidades durante todo el año con el fin de actuar con mayor margen de tiempo. El programa de actos religiosos de las fiestas en honor a la patrona de Chipiona presentará importantes novedades este año. Así lo ha comunicado el rector del santuario, Fray Juan José Rodríguez... ...que ha explicado a la red de televisión municipal que el objetivo de los cambios no es otro que avanzar y mejorar en la festividad. Entre las novedades se encuentra el acompañamiento a la procesión el día 8 de septiembre de una nueva banda de música. Volverá Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda. Igualmente, este año se contará con el coro San Pedro Nolasco de Jerez de la Frontera... ...que estará al completo para la misa solemne y para los diálogos con María... ...gracias a la colaboración de Juventudes Musicales y el Ayuntamiento de Chipiona... ...y algunos de sus componentes, además, acompañarán con sus voces en la novena. Precisamente respecto a los diálogos con María, el rector ha avanzado ya que este año serán... ...Manuel Tirado, María Rosa Cadierno, integrante de la Asociación Cultural Queipionis... ...y Juan José Sosa quienes participen. Por otro lado, Fray Juan José Rodríguez también ha anunciado que se une un miembro más al cuerpo de vestidores... ...que desde ahora serán cinco, dos mujeres y dos hombres seglares, así como el propio rector. La novena se celebrará en tres triduos. En el primero, predicará un religioso del Real Convento de Santo Domingo de Jerez... ...que estudió con los franciscanos. En el segundo, Fray Alberto Ramos, que fue párroco de Nuestra Señora de la O... ...y rector en el santuario. Y el tercero, José Manuel Sánchez, devoto de la Virgen de Regla... ...el párroco de la parroquia Nuestra Señora de la O de San Lucas de Barrameda. El obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez, José Mancelos Pérez... ...oficiará la misa solemne el día 8 de septiembre. El día 7 a las 7 de la mañana tendrá lugar la salida del Rosario de la Aurora... ...a las 11, la ofrenda floral y por la tarde la novena. La procesión del día 8 de septiembre saldrá como es habitual a las 6 de la tarde... ...y el besamanos del día 9 de septiembre comenzará a las 5. Los días de la novena, a partir de las 6 de la tarde, están previstos encuentros con los niños... ...con los jóvenes y con los impedidos. El Castillo de Chipiona será escenario el próximo 9 de agosto a las 9 de la noche... ...de la presentación de la tercera novela de Ana María Gutiérrez Toscano... ...editada por la editorial Apuleyo. La escritora promete sorprender en la obra titulada Solo tú y yo lo sabemos... ...de nuevo con su personal narración. La presentación será conducida por el periodista y director de la RTM de Chipiona, Cristóbal Ruiz. El profesor y periodista Juan Mellado abordará la crítica literaria de la obra... ...mientras que la nota musical correrá a cargo de los cantantes Antonio Martín y Nani Flórido... ...acompañados a la guitarra por Javi Gómez. El acto cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona... ...y la RTM. La entrada es libre hasta completar aforo. Profesora de Literatura, Ana María Gutiérrez se dio a conocer como novelista en 2013... ...con En otro tiempo, en otro lugar, para continuar con la exitosa Una ciudad en el olvido en 2016... ...una reivindicación histórica de la ciudad de Huelva. Las novelas tienen un personaje femenino que busca sus orígenes como eje central. En su tercer encuentro con el público se intuye que aborda un nuevo tema de candente actualidad... ...la eterna búsqueda del amor y el jubiloso encuentro, todo ello a través de un laberinto lleno de sorpresas. Los emprendedores locales van a poder conocer con más detalle los aspectos básicos... ...del proceso de puesta en marcha de una empresa y las ventajas de la firma digital. La acción formativa va a ser desarrollada por la oficina en Chipiona del Centro Andaluz de Emprendimiento... ...el 9 de agosto de 10 a 2 de la tarde. El temario del curso incluye los siguientes temas... ...formas jurídicas y trámites de contratación, ayudas al autoempleo, elaboración de planes de empresa... ...prevención de riesgos laborales a nivel básico y certificado digital... ...y ventajas de la administración electrónica. El ponente será el técnico del CADE de Chipiona, Francisco Javier Martínez Moreno. Quienes estén interesados en obtener más información o cumplimentar la inscripción... ...pueden dirigirse a la oficina del CADE en la localidad de la avenida de Sevilla, número 14... ...al correo electrónico cade.chipiona.com o al número de teléfono 856-588-504. En la mañana de hoy ha tenido lugar la entrega de trofeos de la segunda edición del Campeonato de Petanca... ...organizado por la Asociación de Vecinos Playa Laguna con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona... ...un acto que ha contado con la presencia de la delegada de Deportes, Laura Román... ...y el presidente de la entidad vecinal, Pablo Barbecho. La segunda edición de la competición, que se ha venido desarrollando desde el pasado 23 de julio... ...se ha disputado en el campo de Petanca, habilitado en la zona polivalente... ...situada frente a la antigua depuradora y ha contado con la participación de nueve dupletas... ...dieciocho jugadores, dos mujeres entre ellos. La Asociación de Vecinos Playa Laguna ha apostado decididamente por consolidar en la referida zona de la población... ...durante la temporada estival, un torneo que ya fue un éxito en la edición del pasado año... ...y ha vuelto a serlo este verano. De hecho, la entidad ya estudia la posibilidad de llevar a cabo el próximo año dos competiciones... ...una de ellas de iniciación con el fin de que se animen a participar jugadores... ...que ahora no lo hacen por tener menor nivel.